Hola, ahora les voy a hablar de otra cosa, de mis favoritas, el vinagre de manzana con madre. El vinagre de sidra de manzana orgánico que contiene la cepa de la madre es un líquido milagroso. Utilizado de diferentes maneras, este vinagre ayuda con la digestión, control de peso, es una solución contra la capa y el pelo opaco e incluso sirve como un artículo de limpieza. Es usado también como una medicina contra el dolor de garganta y el mal aliento y para curar el hipo. En este artículo les presento 24 razones por las cuales el vinagre de sidra de manzana orgánico puede hacer mucho por nuestra salud, nuestra higiene y hasta por nuestra vida romántica. Recuerdo que una vez mi hermana me habló sobre este vinagre y me sorprendió todos sus increíbles beneficios para la salud y aún hoy me sigue sorprendiendo este pequeño elixir milagroso. Es un trabajador natural barato y anti-hongos, antibacteriano, antiviral, impulsador del metabolismo. El vinagre de sidra de manzana ha sido usado por siglos por sus efectos positivos en el estilo de vida y yo personalmente soy un defensor de este maravilloso vinagre. Aquí les dejo las 24 mejores razones para tomar una botella o 10 de este líquido maravilloso y hacerlo parte de su vida diaria. Nota, estoy hablando sobre la versión de vinagre de sidra de manzana orgánica sin filtrar y cruda que contiene la cepa madre de proteínas, enzimas, bacterias benéficas. 1. Acelera el metabolismo. Ayuda en la pérdida de peso. El vinagre de sidra de manzana es conocido por impulsar al metabolismo. Un quemador de grasa efectivo puede ayudar a evitar comer en exceso. Le permite reconocer cuando está lleno más rápidamente. Acelera el nivel metabólico. Para recibir resultados ponga de 1 a 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana en un vaso de agua y végalo antes de cada comida. 2. Elimina la caspa. Tiene el cuero cabelludo muy seco. Deje que el vinagre de sidra de manzana le ayude. Añada vinagre de sidra de manzana al agua en partes iguales. Y después bañe su cuero cabelludo. En la solución hasta por 2 horas. Aplique con una botella de spray. Esto limpiará su cuero cabelludo y hará que desaparezca la caspa. Puede hacer esto un par de veces por semana para una caspa severa. 3. Hace brillar su cabello. Para quitar la acumulación de producto que deja el cabello pesado, lave su cabello con champú normal y después enjuague con vinagre de sidra de manzana antes de acondicionar. Obtenga una cabellera super brillante. 4. Limpia la piel. Amo lo que el vinagre de sidra de manzana puede hacer por la piel. Para lograr un astringente natural, aplique una toallita empapada de vinagre de sidra de manzana en su cara. Esto restaurará la piel a su nivel de pH adecuado y hará que su piel se sienta más suave y menos aceitosa. Hasta puede reducir líneas finas de proceso. Si tiene alguna mancha problemática específica, por ejemplo, mancha de edad, acné, un poco de vinagre de sidra de manzana hará el truco por usted. Número 5. Desintoxica la casa. Una simple taza de vinagre de sidra de manzana añadida a 3.5 litros de agua tibia sirve como un producto de limpieza muy brillante. En la mayoría de las superficies, incluyendo pisos de madera y mosaico. Muy fácil. Número 6. Cura para el dolor de garganta. Si añade 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana a media taza de agua, tendrá un material para hacer gárgaras muy efectivo. Haga gárgaras cada hora al primer signo de dolor de garganta. Número 7. Trata mordeduras de insectos. Si sufre una mordedura de insecto, un poco de vinagre de sidra de manzana y agua, una mezcla 50 y 50, puede ser aplicada directamente a la mordedura para aliviar el dolor y promover la curación. Número 8. Alivia las quemaduras de sol. El vinagre de sidra de manzana es sorprendente al ayudar a reducir la irritación de las quemaduras del sol, calmando la piel y enfriando el calor. Mezcle una solución de 25% del vinagre de sidra de manzana y 75% de agua. Aplique directamente a cualquier quemadura de sol con una toallita. Alternativamente, puede añadir vinagre de sidra de manzana a la bañera. Número 9. Limpia el lavaplatos. En vez de añadir químicos venenosos a su máquina lavaplatos para quitar el molde que se acumula, el vinagre de sidra de manzana sirve igual de bien. Si no, es que es mejor y lo mantiene con un olor fresco. Eche una taza en el fondo de un lavaplato vacío y enjuague un ciclo normal. Número 10. Mejora el humor. El vinagre de sidra de manzana tomado antes de las comidas ayuda a deshacer las proteínas en aminoácidos. Tales aminoácidos son instrumentos en la creación del triptofán, el cual juega un rol muy importante en soltar al neurotransmisor para sentirte bien de la serotonina. Eso ayuda a que se sientas relajado y feliz. Número 11. Aumenta la energía. El vinagre de sidra de manzana contiene enzimas que ayudan a prevenir el cansancio. Añada una cucharada a un pequeño vaso de agua. Número 12. Cura el reflujo ácido y acidez. Cuando sufres de reflujo de ácido o acidez, una cucharada de vinagre de sidra de manzana lo resuelve rápidamente. Útil en deshacer la comida en el estómago. Es una forma natural y efectiva para ayudar a la digestión. Número 13. Limpiar las cañerías. Cansado de gastar una fortuna en terribles químicos de drenaje. No tendrá que hacerlo nunca más con su solución natural de vinagre de sidra de manzana, bicarbonato y sal. Mezcle media taza de bicarbonato y media taza de sal y viértale en su cañería. Seguido por la mitad de taza de vinagre de sidra de manzana. El vinagre de sidra de manzana y el polvo para hornear reaccionarán para limpiar el drenaje. Después de 3 horas, limpia el drenaje con agua. Número 14. Es un gran suavizante en telas. Si está buscando una forma natural e inofensiva para hacer que su ropa se sienta suave sin usar tóxicos peligrosos, el vinagre de sidra de manzana es la respuesta. Añadir a media taza de vinagre de sidra de manzana a su máquina. En vez de usar el suavizante regular de telas, es todo lo que necesita. Número 15. Erradica el olor de pies. Sufres de pies olorosos, rocíe sus pies con una solución de partes iguales. De agua y vinagre de sidra de manzana. El ácido en el vinagre de sidra de manzana ayudará a luchar contra las bacterias que causan el olor. También es genial para los hongos de pie, así que todos ganan. Número 16. Ayuda con la movilidad de las articulaciones. El vinagre de sidra de manzana disuelve el ácido úrico en el cuerpo, aumentando la movilidad de las articulaciones. Solo añada una a dos tazas a un baño de agua caliente o tibio y suméjase por 30 minutos. Asegure de tomar suficiente agua antes y después. Número 17. Es una loción genial para después de afeitar. Es un excelente loción genial para después de afeitar el vinagre de sidra de manzana. Ayuda a prevenir el ardor por el rastrillo y otros dolores después de afeitarse. Diluya 50 y 50 con agua y aplique como una loción después del afeitador normal. No se preocupe por el olor inicial. Esto desaparecerá una vez que el vinagre se haya secado. Número 18. Ayuda a la digestión. El vinagre de sidra de manzana contiene la pectina, la cual alivia los espasmos intestinales. Tome una cucharada de vinagre de sidra de manzana diluido en una taza de agua antes de comer para reducir el gas y la hinchazón. Número 19. Limpia ventanas. Si no puede ver a través de sus ventanas, se viva el polvo. No vaya por el spray para vidrio del supermercado. Cree una solución de vinagre de sidra de manzana y agua en un 50 y 50. Rocíguelo en sus ventanas. Espere que las ventanas se sequen y después límpielas con una toalla de papel para quitar las manchas. Número 20. Deshace las verrugas. Empape una bola de algodón en vinagre de sidra de manzana y péguela con una cinta a su verruga durante toda la noche, por todas las noches que sean necesarias. Número 21. Elimina el hipo. Una cucharada de vinagre de sidra de manzana puro pone en funcionamiento a los nervios de la garganta, deteniendo el hipo. Es verdad. Número 22. Es un superdesodorante. El vinagre de sidra de manzana es un desodorante natural y puede ser aplicado a sus axilas para neutralizar olores. Número 23. Elimina el mal aliento. Conocido por sus cualidades de comerse el olor, una gárgara de vinagre de sidra de manzana diluido en agua por 10 minutos es una manera genial para restaurar su aliento. Número 24. Ayuda a reducir los síntomas de la artritis, tendonitis y gota. Su cuerpo está adolorido. Un baño relajante con vinagre de sidra de manzana puede ser justo lo que necesita para que su cuerpo se deshaga del dolor. Añade una cucharada a su siguiente remojón. Bueno, estos fueron mis 24 consejos sobre el vinagre de manzana con madre. Espero que les sirva de mucho.